Una diplomatura superior en agroecología es una carrera de posgrado, un poco más corta que una especialización, y bueno, se trata de incluir dentro de la enseñanza de la agronomía, en este caso de posgrado, a la agroecología como una disciplina que ha emergido con fuerza en los últimos años. Cuento por ahí un poco, para quien no conoce, la agroecología es un área, una ciencia que estudia el funcionamiento de los ecosistemas y los agrosistemas en particular, que son los campos, sin el uso de pesticidas ni fertilizantes químicos, y sin el uso de semillas transgénicas, que es un desafío que tenemos los agrónomos de lograr sistemas que tengan un poco más de cuidados ambientales y que, bueno, respeten un poco más la idea de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estamos trabajando, sí. ¿Esta oferta también nace por pedido de los propios profesionales? Sí, inicialmente llega a la facultad un pedido a través de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, un pedido de algunos municipios, lo que analiza la Defensoría del Pueblo con la Facultad de Agronomía, hay una demanda de parte de los municipios que tienen problemas en sus periurbanos, sobre todo por las aplicaciones de agroquímicos que, por procesos de deriva, llegan hasta los pueblos y, bueno, genera, por lo menos, conflictos, ¿sí? Entonces, bueno, la agroecología es una propuesta que resuelve eso, porque le permite al productor seguir produciendo, pero evita el riesgo que implica las aplicaciones de pesticidas alrededor de los pueblos y ciudades, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte recibimos permanentemente demandas de los técnicos que están trabajando a campo y la agroecología es algo que viene creciendo mucho como campo profesional, pero tiene escasa inserción en la enseñanza de grado, todavía es una deuda que tenemos de incluirla formalmente en el grado, hay solo una materia optativa que trabaja este tema y algunas materias hacen algún práctico, estamos intentando articular algunos contenidos, ¿no? Pero bueno, hemos empezado reforzando el posgrado para trabajar ya con técnicos que estén trabajando a campo. Y después de tanta virtualidad, por fin se pudo volver al campo. Ay, sí, por fin. La alegría que tenemos. Este es el segundo curso de la diplomatura, el primero no llegamos, lo tuvimos que hacer de manera virtual, y bueno, este ya, que casualmente trabaja alrededor del suelo, que es uno de los componentes de la agroecología, era importantísimo que pudiéramos hacer un pozo, verlo al suelo, ¿no? Y bueno, pudimos hacerlo de manera completa en forma presencial, así que bueno, es una alegría para los profes, para los alumnos, para todo. Ojalá que se vayan recuperando estas instancias también en el grado, ¿no? Y ya que entremos a normalizar la enseñanza presencial, que es imprescindible, es relación docente-alumno que tiene mucho más que la transmisión de un concepto, de un contenido, ¿no?